Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la juega. Se acabó el fútbol hasta agosto más o menos y ahora estamos secos de contenido. Ahorita estaríamos disfrutando del mundial. Entonces lo que voy a hacer yo, el día de hoy, un tier list sobre qué creo que va a pasar en el mundial con la información que tenemos a mano. Las plantillas, la expectativa tradicional y cosas así. Entonces, sin más dilación, empecemos. Bueno, empezamos breve. Ya saben que pueden hacer ustedes su propio tier list. Voy a dejar el link en la descripción para que ustedes hagan sus propias categorías y los ranquen a su antojo. Creo que voy a explicar rapidito las categorías. El favorito o los favoritos son los que si lo ganan nadie se va a sorprender. Aspirante es que pueden ganarlo, que tienen las posibilidades de ganarlo. Caballo negro es que puede eliminar a cualquiera de los favoritos o de los aspirantes, pero que es muy raro que ganasen el título. Puede hacerlo bien, es alguien que va a sobresalir de sus expectativas. Por ejemplo, Costa Rica en 2014 o Turquía en el 2002 o algo así. Puede pasar de grupos, tiene la posibilidad de pasar de grupo y nada más. O gente que se puede quedar en grupo y ese es su techo. Y otros que ni siquiera van a meter la mano. Que en este caso es gracias por participar. Empecemos. Alemania. Lo voy a poner en aspirante. Tienen cuatro mundiales, pero es un proceso nuevo. Creo que... Bueno. Argentina. Y claro, si no están de acuerdo, me dicen abajo. Al final del video voy a poner una imagen con todas las categorías listas. Árabia Saudita. Creo que se queda en grupo. Y si acaso, gracias por participar. Argentina. La voy a poner en favorita. Espero no mufar ni gafar nada. Argentina. Argentina. Australia. Se queda en grupo también. Bélgica. Y aquí van a escuchar mucho que ya decepcionaron mucho esta generación y que no sé qué. Pero es que yo no puedo bajarlos de aspirante al título. No, no, no. Sí, sí puedo. Caballo Negro. Pueden eliminar a Brasil, pueden eliminar a cualquiera, pero no creo que ganen o que sean aspirantes reales al título. Claro, tienen a Courtois, a De Bruyne, etc. Brasil. Es que yo no puedo ponerlo en otra categoría que no sea favorito. Brasil es Brasil. No creo que yo tenga que venir a explicarte a vos de qué va esto. Camerún. Que se habla que podría tener un amistoso con Nicaragua en septiembre. Lo voy a poner en que se quede en grupo. No creo que pase, la verdad. Canadá, por ejemplo. Creo que puede hacerlo bien. Creo. Catar. Creo que gracias por participar. No tiene muchas opciones. Diría yo que Corea del Sur se queda en grupo también. Aquí me interesa mucho tu opinión. Mucho, sí, porque Costa Rica representa el área de Centroamérica. ¿Y qué crees que pase? Yo, por ejemplo, creo que se queda en grupo. Ojo, porque si pasase, representaría que Alemania o España se están quedando. Y eso yo no lo veo. Claro, me van a decir 2014, que no sé qué, pero el núcleo se mantiene. Sí, Keylor, Celso, Brian, Joel Campbell, Duarte. Se mantiene. Pero esa gente tiene ocho años más que en su prime. Entonces no creo que se vuelva a repetir. No, no, no creo. Croacia es la definición de cabello negro. Puede venir y eliminarte a grandes. Pero no creo que sea aspirante. A pesar de haber llegado a la final. Creo que Costa Rica y Croacia son como un paralelo, ¿no? De una gran generación que ya ofreció sus servicios, pero esa llamita se va apagando. De Dinamarca van a escuchar muchísimo, pero muchísimo, que son las sorpresas y que pueden sorprender y que no sé qué. Yo no creo que llegue a aspirante, pero sí, definitivamente, caballo negro. Creo que Dinamarca puede hacer un gran, gran, gran papel. Ecuador. Creo que puede hacerlo bien. Y creo que esa categoría le pertenece porque Ecuador puede pasar de grupo, lo creo, y luego eliminar a Estados Unidos o a Inglaterra, el que le toque. Así que creo que Ecuador puede hacerlo bien. España creo que es la definición de aspirante también. No, creo que muy poca gente lo da por favorito. Y bueno, Estados Unidos creo que puede hacerlo bien también. Que Publicich, que McKinsey, que no sé qué, McKinney, que no sé qué, bueno, puede hacerlo bien en Estados Unidos, claro que sí. Francia, otro cliché, que la mala suerte del campeón, la maldición del campeón, que en la Nations League ya están eliminados ahorita, que no sé qué. Pero yo, con tanta figura, yo lo voy a poner favorito. Es decir, si me dan a mí, si me regalan 100 dólares, me dicen, tenés que apostar por alguien. Vengo yo y doy 33 por Argentina, 33 por Brasil, 33 por Francia y el euro, el dólar que me sobra. Yo qué sé, pues, Alemania, no sé. Ghana, no creo que pase de grupo, la verdad. Países Bajos, creo que Caballo Negro, no creo que en realidad sea un aspirante. No, no creo, la verdad. Caballo Negro definitivamente sí. Inglaterra, a ver, creo que Inglaterra, es que aspirante no lo veo porque siempre es tan conflictiva. Esta selección, no, definitivamente aspirante no lo veo, favorito mucho menos. Vamos a ponerlo en Caballo Negro porque, claro, puede venir y eliminar a Alemania como ya lo hizo en la euro el año pasado. ¿Quién sigue? Irán, 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 se queda en grupo, hombre. No vendamos falsa perspectiva. Japón, creo que se queda en grupo, pero por el grupo que tiene, pero yo creo en la capacidad que tienen los japoneses. Marruecos, definitivamente puede pasar de grupo, claro que sí, una selección muy atractiva. Con Marraoui, que acaba de fichar por el Bayern, que Hakimi, no sé qué, no sé cuánto. Está este C.A. que no ha sido convocado recientemente, pero a ver si resuelven eso. ¿Qué va a unir el Haddad y qué no sé qué? Bueno, tienen selección. México, México, lo voy a dejar en puede pasar de grupo porque es una realidad. No me voy a extender mucho en eso. Gales, creo que Gales también puede pasar de grupo. Polonia, puede pasar de grupo. Esto es un poco injusto porque México y Polonia están juntos, pero es que ambos pueden pasar. Creo que voy a poner... No, así lo dejo, así lo dejo. Portugal, por ejemplo, Portugal sí creo que sea un aspirante, más que Inglaterra. Y ya vamos llegando casi al final. Senegal, yo creo que puede pasar de grupo, como Ecuador, perfectamente. Serbia, esta selección me encanta. Creo que caballo negro, definitivamente. Por lo menos, ¿no? Con Blaovic y Kostic y Tadic, etc. Creo que no me sorprendía. Suiza, puede hacerlo bien. Puede ser un mundial muy decente. Depende de si pasa con... Suiza o Serbia, depende de cuál pasa. Ya lo demostró la Europa pasada. Túnez... Qué incógnita la verdad. Voy a poner que gracias por participar, para que Qatar no esté ahí solito. Y Uruguay, Uruguay creo que... Es que puede hacerlo bien. O la categoría... Creo que asciende a la categoría por el gran trabajo de su nuevo DT. Y ya. Bueno, eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima y decime qué te parece pues todo esto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.